Hola amigos, les traigo este caldo de bolitas de verde tinguiadas, muy rico y también decirles que si desean suscribirse, si no lo han hecho, es gratis activen la campanita de notificaciones, para cuando yo suba video youtube les notifique dele a todas, para que le lleguen todas las notificaciones bueno mire que tengo comino, achote, pimienta picante, pimiento, cebollín y ajo picadito vamos a hacer un sofrito, vamos a refreír por un par de minutos luego que ya tenemos sofrito, vamos a separar un poquito para agregarle a la masa a la masa de verde que tenemos que tener y vamos a agregar aquí la costilla, yo aquí tengo libre y media de costilla ahí la vamos a dejar sofreír unos 2-3 minutitos miren así entonces aquí vamos a agregar agua hasta que la cubra, aproximadamente esta carne está en una hora, hora y media aproximada, según, y ahí vamos agregándole agua poco a poco bueno aquí ya tengo el verde rallado voy a agregarle el maní voy a tener dos cucharadas, le voy a agregar uno aquí, el verde y el sofrito y perejil seco si usted tiene fresco, agreguele sal a gusto y un chorrito de achote ahí vamos a amasar bien y con nuestras manos vamos mojando bien que se unen todos los sabores, que el maní quede bien disuelto con el verde bueno miren así nos ha quedado la masita suave entonces vamos a ir armando las bolitas del tamaño de su preferencia yo las voy a hacer así pequeñas si usted las quiere hacer bien redonditas hágalas bien redonditas y si no pues así yo las cojo y las hago así bueno miren así están las bolitas ya aquí tenemos también choclo o elote, zanahoria y papa dos papas tengo y una zanahoria grande y cilantro o hierbita bueno aquí miren ya tiene 40 minutos aproximadamente hirviendo la costilla le voy a agregar el choclo y la zanahoria y dejamos cocinar por unos 10 minutos si desean seguirme en mis redes sociales en la cajita de descripción están los enlaces que lo van a llevar directo bueno le sacamos el cilantro que le había puesto me había olvidado de decirles los tallitos del cilantro le puse se lo sacamos agregamos sal le falta entonces ahí ya está bien este es el resto del maní que me quedó lo licue con un poquito del caldo y ahí se lo agregamos aquí ya pasaron los 10 minutos miren ya saqué la carne la he picado y le voy a agregar la papa ahí la dejamos por unos 10 minutos entonces voy a agregar también las bolitas de verde yo la voy a poner por unos 7 a 8 minutos aproximadamente las bolitas bueno miren para saber que ya están nuestras bolitas ellas solitas van a ir flotando ese señal de que ya están entonces le vamos a agregar el cilantro o la hierbita en total una hora cuarto estuvo mi sopa le dejamos hervir un minuto y apagamos y listo así está nos ha quedado nuestro caldo de bolitas de verde tinguiadas muy rica espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video